qué tal amigos bienvenidos a su canal avi gamer gt y listos y preparados para un episodio más un abrazo fuerte y continuamos aquí en constructions simulator tenemos ya estamos por terminar tenemos que ir a traer un lote de componentes de acero pues veamos primero donde tenemos que ir vamos de una vez aquí un lote de componentes de acero vamos a ver dónde puedes aquí no metalurgia no aquí fábrica de acero así aquí están vamos a comprarlos pero hombre primero hagamos el viaje sí de repente nos cargan de una vez el material al vehículo el remolque estamos dónde es esto aquí está en la parte pintadita no tengo ni idea de dónde dónde y cómo me tengo que colocar aquí veamos aquí qué dicen ustedes sí o no no creo pero bueno entremos compramos y ya no lo colocó aquí está demasiado también bueno vamos por una grúa tenemos en propiedad de alguna no creo que no ahora revisamos aquí ahora revisamos aquí no bueno vamos a comprarla de una vez comprémosla porque la voy a tener que estar utilizando varias veces se recuerdan qué marca era la marca tenemos está teníamos dos verdad no estaba ley medio millón saben que voy a comprar de una vez esto de 490 tenemos un 5% de descuento nos ahorramos un poquito de dinero tenemos casi dos millones teníamos dinero podemos darnos este super lujo en este monstruo con este monstruo con este monstruo montamos puentes bien le molde para acá viaje rápido sé que es demasiada grúa para lo que vamos a cargar aquí pero bueno ya estuvo será que todo eso lo podemos montar ahí veamos no está en dos partes creí que era una sola pieza me iba a la primera no no voy a poder todo esto en un en un solo viaje no se va a poder bien vamos a echar un vistazo pongamos aquí una foto esta de aquí de las estructuras a la luz y apenas este si solo podemos transportar una vamos por partes y de plano esa grúa la voy a necesitar para montar todo esto porque se ve que es una estructura bastante pesadita a ver será que esta grúa no soporta no no creo que vaya a soportar esto así uff que bien bueno entonces vamos a colocar esto por acá y vamos a ir a traer el otro listo cambiamos aquí hacemos el viaje rápido listo vamos pues vamos amigos demuéstrenme el apoyo que quieren los videos que quieren que suba ok porque ahorita tengo bastante de donde elegir y pues depende del apoyo que reciban los videos me voy a enfocar más en esos los que tengan más vistas ok así que vamos vamos ustedes dirán ustedes dirán bueno el space marine si se queda el space marine si se queda invertí mucho dinero en el que tuve que comprarlo entonces si se queda el space marine ahora los demás juegos ustedes dirán a ver que que quieren que traiga al canal cual quieren que juegue más seguido oh oh pues aquí bueno démosle vuelta a eso pues tal es por eso no lo no lo acepto ahora sí ah por qué no ahí no lo acepto extraño pero si ahí lo estoy colocando donde es miren hay algo entorpeciendo el camino y que está entorpeciendo el camino como así coloquemos un poco para este lado ahí ahí está no sé que algo no quería que funcionara bien bien vámonos es que si no logra engancharse eso bien no creo que pueda funcionar esta parte de transportarlo perdón ahí bien por ahí lo voy a dejar porque creo que esto se va tengo que desembalar y necesitar espacio para la estructura me imagino que esto es lo del techo y todo eso si ahí dicen que es construcción del tejado bien vamos a soltar la carga así nos podemos subir en esto y se volvió bueno vaya que buscó una forma de arreglar esto ahí está eso es solo la estructura lo que tenemos que montar bueno vamos muy bien y esto dónde irá son estas tienen un nombre cómo se llaman pero es que aparte de vigas de acero tienen un nombre estoy seguro que tienen un nombre especial ahorita no recuerdo bien bien ahí estamos son como vigas pero tienen otro nombrecito si pues aquí vamos a colocar en la otra uy cómo se llama esto los demás reflectores yo me imagino que tal es la otra tribuna va a ser de área de restaurante y todo eso por ahí creo que va a ir eso porque miren nos falta un lado son cuatro lados nos falta uno solo que ese sea el área de comida tal vez bien vamos por otro más muy bien aquí viene este otro recuerdo que donde trabajo a finales del año pasado creo yo que llegaron a montar una estructura metálica en un techo y llevaron un camión muy parecido a los que se ven en el snow runner no un mastodonte y todo eso pues pero pero uno de los camiones sencillos que ve uno en el snow runner yo feliz hasta fotos tomé porque llevaba una grúa y montaba las vigas y todo y excelente verlo en la vida real muy bien una más y todavía me falta otra de vigas de acero creo que esas son donde van las la iluminación listo el último me tocará también colocar el techo supongo la estructura de acero si me dice que ya está ahí es porque ya la tenemos si aquí está miren aquí está creo que esto creo que va a necesitar de la otra grúa creo que esto no lo soporta esta grúa vamos a ver si correcto miren que bueno que compré aquí aquí bueno vamos por ella bien vamos a usar nuestra grúa montapuentes este si sería un mastodonte cabal justo esto sería un mastodonte esto lo vean esas patas ahora puede soportar esos pesos enormes listo miren que fácil si ahí está la otra iluminación la cosa es que el resto del estadio no voy a ser repetitivo otra vez con esto de estar montando la la tribuna así otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo ahí sí no mucho me gustaría pero bueno ya veremos no vamos a colocar este mejor el que está del fondo hey se quedó atorado oh ya no da más no esa no quiero quiero que sea la otra será que logramos llegar a la otra a ver a ver a ver un poco más más vamos pinta de verde alas de la grúa ya no da más ya no da más esto ya no da más hey por qué no sube esto vamos pinta de verde lo que tiene que ser ahí la voy a tener que mover la grúa miren ahí tendría que ser pero no lo agarra bueno entonces dejémoslo con este de aquí no llega el brazo está estirado a su máximo voy a tener que colocar este de aquí porque este sí lo pinto de mario de verde que diga de mario no pero si yo lo había agarrado qué pasa aquí vamos si ya había aparecido ahí de color verde que sí ahí está bueno entonces vamos a mover la grúa que sí está muy lejos vamos vamos a colocar creo que por aquí como un lugar un poco más céntrico verdad pero aquí estamos bien veamos sí ahora sí más listo no esto no era es este es que no puedo montar las luces si no tengo la estructura puesta o por gusto no es como si llegamos hasta allá ¿verdad? veamos bien ya tendríamos que llegar esa estructura es solo para la iluminación vean qué lujo es ¿verdad? cambiamos un poco aquí la vista ahí está ahí estamos perfecto ahora sí vean vamos por esa unión para que para que le sea más sólido la estructura ¿verdad? que no tambalee ni nada listo ahí está ojo que golpazo espero que llegue si llega ¿verdad? casi 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 vamos ahí bajémoslo bien perfecto ahora sí vean ahora sí ya podemos ir a traer los reflectores los focos la iluminación como quieran decirle ahora aquí está ¿cuánto gastará un estadio en en luz? imagínense ¿cuánto será de luz para esto? ahí llegamos o no y esta si va a estar un poco cardíaca que lleguemos pero ¡hala! genial llegamos bueno tenemos una vista aérea justamente lo que les dije miren va a tocar montar el techo este vamos a regresar acá pero esto ya lo podemos hacer con la grúa la grúa torre aquí están ¿verdad? nada más y nada menos que 24 paneles y esto es lo último aquí está el B97 por ciento del trabajo pase G ¿qué pasó que la grúa no gira? un momento ¿por qué la grúa no gira? topa con algo ok para este lado sí y de regreso sí está topando con está topando con miren ¿vieron con qué topa? topa con la iluminación y entonces ¿cómo voy a montar esto? a darle la gran vuelta a la madre me mataron aquí con todo este trabajo y ahí esto sí va a estar cardíaco ustedes qué gran vuelta tendré que darle a la torre esta bueno ¿qué puedo hacer? no podemos hacer nada porque miren la torre ahí topa ¿ven? oh y entonces no puedo recoger nada ¿ven? qué gran clavo este ustedes me va a tocar dar la vuelta ese es un gran fallo un gran error en esto bueno pero podría colocar por lo menos estos que tengo acá por lo menos los de este lado estos eran las palettes que estaban ahí unas como rosadas no vamos a colocar de una vez las que están hasta allá por aquí miren miren si vamos a tener que colocar estos de aquí y bueno luego veremos ya qué pasa con las otras porque la gruda no la puedo mover o solo que las cargas estas los estos panel los tengo que mover de otro lado si no me va a tocar dar una vuelta de casi de 360 grados ese si es un fallo y un cálculo un mal cálculo bien listo aquí vamos este sería el panel número 5 verdad listo listo vamos vamos aquí este sería el número 6 pues si estoy pensando a ver qué pasa con las otras tribunas que nos van a poner a construir ahí ir a esto antes de lo de lo debido muy bien perdonen que estén un poco callados acá pero es que la concentración de estar colocando esto y moviendo y todo aquí que todo toda mi concentración va directamente a esto bien este otro de aquí bueno y ahora ustedes me va a tocar dar vueltas casi 360 grados para colocar esto vamos a colocar las que estén cerca ok vamos con estas hasta donde hasta donde pueda pues que pasó aquí con esto ahora ya no podemos mover la grúa a la derecha subamos esto y yo topo otra vez con eso miren se quedó trabado esto no puedo girar la grúa quedamos quedamos ahí buena idea eso de poder restaurar porque como que se había quedado pegado esto bueno vamos a ver 98% si con esos paneles terminamos el día de hoy bueno si no utilizo la grúa me va a llevar más tiempo pero creo que sería sería lo único que se podría hacer verdad ya se vino la noche acercémonos un poquito más bueno la cámara le muevo un poco y el zoom hace pero exagerado verdad una pequeña un poco me quería acercar hombre vamos por otro más ahí vamos 9 de 24 bien aquí coloquemos este de aquí para ustedes yo que quería traer el Daylight 2 que también acaba de comprar y el Howard Legacy nombre estoy full tal vez si no duermo lograría subir todos los videos aunque siempre pues como recomiendan hay que enfocarse en un solo juego y que no sé qué pero es que todos me gustan quiero traer de todos y estoy seguro que tengo suscriptores y seguidores que solo me ven por un juego aunque hayan 4, 5, 8, 10 juegos más solo me ven por uno y no quisiera que se fuera vamos a ver ustedes no se desanimen y todavía no he subido ningún video de los que a ustedes les gusta tengame paciencia y ahorita estamos en el hype en la emoción extrema del Space Marine 2 acá todo el mundo lo están jugando y peor ahorita que estoy con el acceso acceso anticipado para hacer comprobar la versión wall pues de plano hay que que hice aquí hay que desquitar no lo que se gastó no aquí ya no llega este ya no puedo girar más la grúa bajemos aquí hasta aquí podemos llegar hasta ahí llegamos bueno hagámonos a un lado y nos vamos a la grúa a la grúa móvil sólo me van a quedar cuantos nueve no once once de estos colocamos una buena parte vamos ahí está déjame la vez va a llevar más tiempo pero va a ser divertido esto bien por aquí por aquí por aquí vamos por aquí gíralo aquí bajemos bien excelente vamos de regreso 20 bracito hey miren el gancho anda metido donde no debe andar vamos no 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 es por acá ahí bien vamos con otro panel justamente me faltan 10 una vez que se vaya hasta arriba estiramos aquí esto dejémoslo un poquito bueno pues si ustedes querían que se trabajara más con ese tipo de grúa con grúa móvil pues aquí está al cliente como decían en un trabajo el cliente siempre tiene la razón y al final dicen que eso es una gran mentira como va a ser que el cliente siempre tiene la razón si el cliente se equivoca en algo y va en contra de la empresa en contra de en contra de algo de las personas que trabajan ahí obviamente no va a tener la razón pero bueno es mentalidad de algunas empresas y fui parte de una empresa de esos pero creo que el mayor problema fue el jefe que tenía ahí que en serio una señora una mujer que a ver ustedes me enseñó cosas interesantes por ejemplo el trabajar en equipo pero ella me enseñó lo que no hay que hacer porque ella se aprovechaba de las de su puesto y hacía hacía trabajar por gusto y no le importaba el esfuerzo de uno verdad que sí ustedes no es que me esté desahogando pero pero no pero sí verdad pero bueno son cosas que no sirven de experiencia para la vida bien vamos ahí y acá sí otro poquito por acá ya como que lo voy agarrando el modo verdad un panel número 18 ya nos aparece el 99% de la obra completada perfecto bien me avisa cuando ya está ahí está hay un sonidito ahí no sé si lo alcanzan a escuchar me avisa cuando ya está en el punto de de cuando ya está en la posición para poder enganchar otra más por acá y seguimos ok ya le agarré el modo aquí a esto bien aquí ya bien listo vamos vamos para abajo me quedan cuantos ya solo cuatro miren genial ya solo cuatro rapidísimo vamos aquí y con esto terminamos esta parte de la obra y cuántas partes eran en total no recuerdo creo que son cuatro entonces ya vamos en la segunda es la segunda no tercera esta es la tercera porque la primera fue la pasarela esa que bien excelente ese video pues ha pasado de los mil de las mil vistas y va creciendo y sigue que genial muchas gracias a todos porque están apoyando aquí en el Constructing Simulator obviamente si están aquí es porque les gusta bastante el tema de la de la construcción verdad si no que harían o solo que sea por mi linda voz pero no creo no creo eso ya saben los invito a los directos tenemos directos este fin de semana tenemos Farming Space Marine 2 si si o si Farming puede ser que lo hagamos más temprano más tarde de lo normal siempre estén atentos al video del aviso verdad me parece que siempre pongo unos 10 15 minutos antes de comenzar el directo pongo el aviso en YouTube no lo coloco con más tiempo porque hay cosas que hacer aquí en casa entonces entonces no puedo planificar tan así bueno última listo vamos aquí ahora vamos a hablar con el como se llama pero creo que tendríamos que quitar los vehículos de por acá 131 131 mil no pagaron por eso vamos con el arquitecto no sé si este es el arquitecto Aragán que no quiere hacer nada la verdad y llevarse el el ogro muy bien terminamos ahí está ojo miren las salas VIP que buena vista porque cuando un coquetón eso verdad muy bien fridenberg arena fridenberg me gusta como va quedando unas pequeñas butacas por ahí hasta abajo creo que son donde están los jugadores tenemos una torre de telecomunicaciones y todo eso pues bueno mis amigos esto es lo que llevamos por el momento vamos a hacer de día y luego vamos a analizar ahorita que cuál sería la la obra verdad lo que sigue trabajos trabajo especial contenido descargable el estadio de fútbol me falta me falta no me faltan dos ahora nos vamos por la entrada las primeras las primeras puertas la cara del estadio es la entrada con sus llamativas columnas de hormigón y en su altura plantea muchos retos para la obra y de último dejaremos el terreno por esto lo vamos a dejar para el próximo episodio les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este en este videíto un poquito corto pero creo que la pasamos muy bien completando el trabajo para empezar bien de cero en el próximo ok muchas gracias por acompañarme un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego un abrazo